Y el Ministerio de Obras Públicas concluyó los trabajos de construcción y reconstrucción de la carretera La Penda en la provincia de La Vega, con una longitud de 3,86 kilómetros, obra que constituía un viejo reclamo de los residentes en distintas comunidades y que a partir de ahora facilitará un manejo más adecuado en el transporte de productos agrícolas en la zona. Esta carretera, que era un reclamo desde hacía varios años, beneficiará a residentes en las comunidades La Torre, La Penda, Rancho Viejo, El Caño y La Vigía. La vía facilita el transporte en tiempo récord de productos agrícolas procedentes de predios agrícolas ubicados en la zona.